Muy buenos días amigos, amigas, hoy ya 17 de noviembre, domingo, pues hoy ya el Señor ya está en Jerusalén, está en el templo, pues y ahí ve a la gente que se está aglomerando, se acerca la Pascua y admira el templo, ve la majestuosidad y la grandeza del templo y está admirando y Jesús les va a decir directamente que ese templo iba a ser destruido. Decir esto no me imagino cómo ha sido la impresión o el choque que hayan recibido, destruir, cómo va a suceder eso. En el trasfondo Lucas ya había visto la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén por los romanos en los años 80 y por ese tiempo está escribiendo a su comunidad. Este hecho histórico de la destrucción del templo le va a servir para Lucas para decir que ya no es la seguridad del templo, que ya no es la seguridad de esta religión en la majestuosidad del templo, sino esto va a pasar a Jesús. Pues el Jesús va a llegar a decir no le tengan miedo, den testimonio. Ustedes van a ser perseguidos, van a ser humillados, van a ser ultrajados. Después de los judíos los cristianos van a ser los perseguidos a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, pero no le tengan miedo, pues den testimonio. El cristiano católico también tiene que saber dar testimonio de que ya no es un templo, en nosotros no es una iglesia, no es una capilla, sino es Cristo, el cuerpo, es Jesucristo. En Él damos gloria y alabanzas a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.